En Atomayor, una mujer de 65 años murió y otras seis personas, miembros de esa misma familia, resultaron intoxicadas al supuestamente ingerir un jugo en su residencia de la localidad de Las Tunas. Nuestro corresponsal, Jonathan Caravaggio, dice que la víctima fue identificada como Chicha López, mientras que los demás intoxicados son sus hijos y esposo a quienes les atendieron en el hospital Leopoldo Martínez de Atomayor y fueron trasladados al hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís.